hola amigos bienvenidos una vez más al canal de la familia hoy les traigo la reparación de este sony tritón uno de los televisores mejores que conocido de estos televisores viejos este es excelente televisor y que poco se daña y estas pantallas duran años para mí este es un tiranosaurio red porque es el mejor de todo este este la falla que tiene es que no enciende si le damos aquí vea no hace nada solamente son el bombillito se ve el millito que pero nada me dicen que se oía el canal o algo así yo no oigo nada vamos a ver si lo aprendemos para mí esta falla está en el horizontal este vamos a revisarlo o en la fuente también podría ser vamos a revisarlo y a ver qué es lo que tiene para ver si lo podemos reparar lo único que le voy a pedir es que se quede con nosotros hasta el final del vídeo para que dan estas técnicas de reparación que nos regalen un like que se suscriban a nuestro canal y que acción de la campanita para nuevas notificaciones allí abajo también hay una cajita de descripciones donde ustedes pueden revisar y para conseguir planos van a conseguir algunos enlaces a otros canales que alternativos aquí de la familia genial que apenas están empezando también van a conseguir bastante información nuestra página web nuestra dirección en nuestra página de servicio y todas las reseñas que nos hacen también les voy a notificar desde este momento que estaré subiendo próximamente un pool de vídeo de 10 vídeos y lo iré subiendo 11 poco a poco de mi otra forma de ganar este ingreso yo les voy a dar poco a poco las claves qué es lo que tienen que hacer y dónde tienen que meterse verdad para que ustedes se ganan un de un dinerito extra que no es malo esto es 100% real pues eso lo hago yo pues lo único que les pido es que sigan con nuestro canal y que de verdad verdad que hagan bien y no miren a quién vamos a la reparación de este tiranosaurio red tónic el mejor de todos los televisores que conocí bueno cada vez que yo reparo un televisor o de esta punto de vista que tenga fuente vieja fuente vía médico me explicó en estas fuentes viejas a estos televisores los televisores chinos de hoy que tienen fuentes que no son digitalizadas como la de los televisores modernos que tienen unos condensadores diferentes a los que traen este tipo de condensadores ya bien yo siempre les explico a ustedes en los vídeos siempre tienen que al destapar un televisor bien bien a ustedes está para un televisor que tenemos que fijarse bien bien primero una observación ocular verdad pero bien primero verlo ver limpiar todo lo que pueda porque a veces el polvo no deja ver los componentes y una vez que ustedes hayan limpiado bien el chasis verdad como en este caso yo lo hago con una brochita porque ustedes hayan limpiado bien el chat y ustedes se dedican primero que nada a buscar conectadores que se vean en mal estado bien porque un comenzador es una falla tremenda entre un equipo en cualquier equipo nuevo o viejo un conectador dañado no mantiene bien el voltaje en determinada zona y termina fallando el televisor este y yo como siempre les he dicho ya yo tengo con un capacímetro en el dedo hoy ya con los colores los aparatos apenas los veo el tiempo como el pecho no sé qué cosa y más o menos puedo decir cuál es esta mañana este yo haciendo una inspección ocular me he dado cuenta que todos se ven bien verdad todos con el sabores como ustedes también nos quiten el día todo esto este que está aquí vamos a ver si lo podemos poner un poquito más cerca para que ustedes vean este condensador que ustedes ven aquí este condensador parece que explotó debe ser la falla o una de las fallas no garantizo que sea la falla total pero podría ser una de las fallas porque este condensador está dañado de explotados aparte de que usted aparte que ustedes tienen siempre tienen que darse cuenta siempre verdad de la de los condensadores siempre tienen que darse cuenta también de la soldadura en este televisor no ocurre esto porque la soldadura es demasiado bueno pero si éste tiene que darse cuenta de las soldaduras todo el tiempo en todos los televisores pues esas son las dos fallas principales de los televisores estoy hablando los televisores de estos juegos estos televisores viejos e incluso los televisores chinos nuevos pero que sean pantalla usada siempre tienen este problema de soldadura y problema de condensador eso es lo primero que ustedes van a buscar en el circuito entonces qué voy a hacer vamos a sacar este condensador primero que nada y después vamos a tomar la atención verdad y perdón estar más clarito después vamos a tomar la atención en el grupo a ver cuál es la tensión de corriente que hay después que le pongamos este condensador bueno lo primero que tenemos que revisar aquí qué el condensador y verdad es el que tan mal ya yo saqué la parte del estado del condensador que limpie todo como ustedes pueden ver yo limpie todo y revisto revise por debajo del circuito por si acaso pero lo bueno de estos circuitos son y en estos circuitos son y no se levantan la soldadura con demasiado bueno estos circuitos también revise el sistema horizontal este sistema horizontal transitor horizontal este y está bueno entonces porque se cae la frecuencia y está bueno y le llega el voltaje tiene que ser este condensador de 10 microfaradios vamos a medirlo y vemos cuánto tiene este condensador ya monté el condensador un pie todo el sitio pero todavía el televisor no arranca y sin arrancar de repente hace como para arrancar y se cae la frecuencia por lo menos allí pareciera esta función ahí lo moví y siento que la pantalla está generando el voltaje siento que hay corriente de hoy el zumbío horizontal como medir la corriente aquí en los catos para ver si está llegando algún tipo de voltaje si 406 voltios aquí en el cátodo 190 voltios aquí en el cátodo quiere decir en la grilla tiene 406 en la grilla g2 tiene 406 y tiene 180 180 voltios quiere decir que si no funcionó y no funcionó el condensador estaba malo no cargaba completamente pero sin embargo todavía el texto no enciende no se está funcionando todo pero no hay pantalla no hay vídeo porque no hay vídeo porque no está encendiendo aquí veo que no enciende la pantalla a pesar de que de que tenemos la corriente como ya les había dicho no no tenemos la pantalla encendida él se oye y todo pero ahora no tiene la pantalla encendida y me estoy dando cuenta que los los cátodos el filamento está apagado que vamos a hacer vamos a tratar ahora de ver por qué no le llega corriente a los cátodos eso puede ser una resistencia que se fue por allí voy a volver otra vez a revisar y ahora otra vez en señales aquí para que vean la corriente que está generando yo creo que allí pueden ver el tester pero vamos a tocar el ticato rojo y ahí ya hay un voltaje que se apagó ahorita cuando movís también debe tener algo que algo flojo por aquí pero éste lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es apagar el circuito completamente puesto pero eso no es muy delicado y medir la pantalla a ver si el filamento está bueno pero primero que tenemos que hacer para no andar inventando bueno como vimos el teléfono enciende se oye el sonido de la pantalla cuando está generando el alto voltaje el chiquito que todos sabemos pero no prende la pantalla yo veo varias soldaduras aquí yo veo varias soldaduras aquí frías en la tarjeta hay varias soldaduras frías pero estas soldaduras no tienen nada que ver con el voltaje que viene hasta la pantalla que vamos a hacer vamos a seguir lo primero que vamos a hacer es revisar que el filamento de esta pantalla está bueno para esto tocamos y recuerdan lo que yo les he dicho que siempre el 3 y el 4 con los pines verdad de que llevan la que llevan que tienen el que tienen el filamento para encender el tubo para encender los cátodos propiamente entonces en este caso éste tiene eliminado el 1 pero entonces tiene arranca del 2 3 y 4 tiene que estar pendiente de esto pues esa parte es muy importante que vamos a hacer vamos a revisar primero el filamento 2 y 3 perdón el filamento 3 y 4 y ahí está ahí hay filamento quiere decir que está bueno entonces qué es lo que está pasando que no está no nos está llegando el voltaje porque no está aprendiendo el filamento porque hay un problema en la tarjeta tiene que haber un problema porque si no estuviera en la tarjeta es muy fácil seguido vea lo que van a hacer ponen buscan la tierra primero en el filamento tiene el filamento tienen un un pin de tierra y un pin de corriente llevamos en la punta negra y vamos a la punta negra esto es totalmente fácil usted lo lleva a tierra en el chasis la estoy poniendo a tierra la lleva a tierra en el chasis y ubica cuál es la punta cuál es la punta de tierra cuál es el pin de tierra aquí en la pantalla lo llevamos la punta negra al al a la tierra de la del televisor verdad y con la punta roja buscamos cuál de los dos pines es el de tierra esto con el pin 3 y en el pin 4 como el cual es el de tierra aquí está el pin de tierra que es el pin número 3 verdad entonces el pin número 4 debe decir que trae la corriente vamos a seguir el pin número 4 este fácilmente vean cómo lo vamos a seguir sabemos que este es el de tierra y entonces este es el de tierra este que está aquí 4 no sé si logran verlo bien vamos a seguir la vía del pin 4 hay cuál es la parte que está dañada bueno para poder seguir la falla para poder seguir la falla vamos a exportar le solde aquí un caimán citó un caimán citó con él con la tierra verdad con la otra punta del débil con la otra punta del tester vea le solde un caimán citó y esto lo puede hacer siguiente hay más hito pero yo lo hago así aquí tenemos corriente pero aquí tenemos continuidad nos vamos por la pista y vemos que aquí continuidad vamos a revisar la resistencia que toca por este lado según el plano ella revisa el plano y es de 1.8 ohmio y si tocamos tampoco hay continuidad esta resistencia está dañada por eso no prende la pantalla vamos a dedicar a quitarla y montarle otra en su lugar de también de 1.8 ya vamos a revisar la bien para que ustedes vean aquí la estamos midiendo y no tiene nada vamos a buscar una resistencia nueva reemplazamos esta y reparamos estas soldaduras que están muy malas están feitas las soldaduras y probamos el equipo bueno amigos conseguí una de 2.2 ohmio para reemplazar la original que es de 1.8 que es esta y conseguí una de los repuestos viejos que tengo por ahí de 2.2 voy a reemplazar y voy a soldar todas estas partes que están malas esto es muy raro que una soldadura de estas de suerte en los sony porque estos son eternos lo estoy soldando es los únicos puntos que veo que son que no están bien en todo el televisor no hay puntos dañados y ahora vamos a montar la resistencia de estos puntos 2 y veamos a ver que pasa a veces es fastidioso por estar resistente pero hay que hacerlo ok le estoy poniendo las resistencias originales de carbón yo siempre que me llegan perolitos de estos los desalmo y los guardo porque no se sabe entonces porque esta resistencia ya en esta época no creo que la consigas de paso y si la consigues la consigues caminando después de un poco de día entonces este juego no tiene bastante repuesto todos esos televisores viejos ustedes los desalman botan las pantallas que es lo que nunca es igual no tienen tantos peroles viejos en su casa ahora ya yo los solde aquí está ahora si podemos hacer las pruebas de sonido vamos a hacer la pruebita de sonido aquí y ustedes se van a dar vamos a probar la resistencia quiere decir que vea pata en la otra no suena porque es tierra pero en la otra entonces que voy a hacer voy a conectar todo y encendemos el equipo para ver si prende la pantalla ok aquí ya se encendía la pantalla como ustedes están viendo ya hayan revistado aquí en el filamento ya en el filamento encendido que voy a hacer ahora voy a enseñarles como que lo hay que le hice esto lo que ustedes están viendo era una tontería voy a apagarlo y este era una tontería era un conmerzador dañado que no estabilizaba la corriente a pesar de que marcaba bien no estabilizaba la corriente y un este filamento que no estaba haciendo contacto pues la resistencia estaba mala como ustedes vieron fue una reparación muy sencilla ya ustedes vieron como yo medí el filamento como lo revisé y como vi el voltaje verdad este ahora voy a voltearles el televisor para enseñarles como quedó ok ahora vamos a vamos a probarlo para ver como quedó encendemos y el volumen y la pantalla y ahí está la pantalla se dan cuenta vamos a buscar un canal y ahí es seguridad eso es como se dan cuenta ustedes era una fallita simple que no tenía este mucho que repararles pero que a veces nos complica mucho por un condensador verdad que se veía bueno pero estaba malo pero yo apenas lo vi me di cuenta que estaba malo y esta resistencia del filamento este espero que hayan aprendido algo de este televisor cuando no le encienda que le quede la luz en el stand by titilando ustedes revisan a ver si el transistor horizontal está bueno y si le llega el voltaje adecuado si le llega el voltaje adecuado y el transistor horizontal está bueno busquen condensadores por la zona porque la corriente no está no está estable y el televisor sony no va a encender pues este es un televisor este muy delicado y hecho con una tecnología muy precisa este no será más nada por el momento espero que hayan aprendido algo de este video no se olviden de regalarnos un like verdad suscribirse a nuestro canal y accionar la campanita para nuevas notificaciones también revisen por favor en la descripción del video que hay bastante material para ustedes hay planos yo estoy subiendo ahora planos nuevos que es descargado y diagramas nuevos y este subiendo otro tipo de material para que ustedes puedan revisar en mi página web también tenemos en la descripción del video una página que es una página de servicio este también pueden revisar abajo en la en la cajita de descripciones y allí van a conseguir bastante comentarios sobre nosotros y este unos canales alternativos que tenemos y también un nuevo proyecto que tenemos no será más nada por el momento espero que les haya gustado el video y no se olviden de hacer bien y no mirar a quien y no se olviden de nuestros likes y de nuestra suscripción al canal de familia genial Dios los bendiga amigos y cuídense mucho que no se olviden de hacer que no se olviden de hacer que no se olviden de hacer que no se olviden de hacer